Hay una nueva chambonada que se cometió en el gobierno de Gabriel Boric, como se cometen todos los días, pero se trata de lo siguiente. El día 8 de febrero del año en curso, la ministra Camila Vallejo era nombrada como enlace en la región de Valparaíso para coordinar la emergencia causada por el mega incendio que le costó la vida a más de 100 personas. Y en esa oportunidad estaba designada nada menos que la ministra del interior, o sea, la ministra de defensa como enlace. Pero Camila Vallejo llegó ahí como una salvadora, llegó con un traje de campaña, con un jockey, en fin, a tomar, a hacerse cargo de lo que estaba pasando, porque vio la oportunidad de sacar un rédito político de la situación, de lo que estaba viviendo, porque iban a estar todas las cámaras pendientes de ella. Pero lo que no consideró es que para sacar adelante un mega acontecimiento, una situación de crisis tan fuerte como la que vio Valparaíso, se necesita una persona que trabaje, se necesita una persona que se comprometa, se necesita una persona trabajadora, no como a esta gente que le gusta solamente hacer los puntos políticos que están acostumbrados a hacer. Entonces llegó en ese momento, ninguneando la labor que estaba haciendo la otra ministra, Maya Fernández, y ella llegó como la gran salvadora de la situación, con todas las cámaras, así, ahí, hablando a todos los programas de televisión. Esto fue el 8 de febrero. Fue anunciada, como les digo, con bombos y platillos, nada menos que por el señor, comillas, presidente de la República, Gabriel Boric, como enlace en la región de Valparaíso para coordinar la emergencia causada por el mega incendio. Ahora, se dice que la labor de la ministra fue reforzar el trabajo en terreno. Reforzar el trabajo en terreno, siendo que hay muchos vecinos del sector que dicen que jamás la vieron, nunca la vieron. Jamás presenciaron que anduviera haciendo ese fuerte trabajo en terreno del cual hablaban en el gobierno. Bueno, se dice que también fue para apoyar a las familias damnificadas. Vayan ustedes a preguntarle a una familia damnificada si vieron en algún momento a la ministra Camila Vallejo. Lo más probable es que todo le responda no. En realidad, nosotros jamás la vimos por acá. No le vimos ni siquiera la nariz. No le vimos ni siquiera una mecha. Y esa fue la verdad. Porque se supone que ella iba a dar una visión general de lo que estaba pasando. Pero esta gente demuestra con cada actuación que son absolutamente incompetentes, que no tienen dedos para el piano. Porque para cualquier labor que usted sea elegido, para cualquier labor que usted sea elegido, elegido un mensaje mando por allá oculto, las personas tienen que elegir primero. Tienen que elegir si quieren que alguien haga un trabajo. Bueno, y cuando eligen a esa persona que quieren que haga un trabajo, esa persona tiene que, en primer lugar, trabajar. Si esa persona no trabaja, si esa persona es buena para sacar la vuelta, como son todos estos, Gabriel Boric, Camila Vallejo, no le va a ir bien en ninguna parte. Y también hay que tener decisión. Hay que ponerse los pantalones y tomar las determinaciones con decisión. No podemos estar esperando eternamente que gente incompetente haga la pega, como se dice comúnmente. Entonces, ¿qué pasó? Ahora pasó lo siguiente. Después de que llegó con bombos y platillos a cumplir la labor de ministra de enlace casi de la situación que estaba pasando en el mega incendio de Valparaíso. Después de que llegó como la gran salvadora para ver si subía algunos votitos, porque ustedes saben que ella pensaba ser candidata a la presidencia de la República, pero a esta altura yo creo que ya se da cuenta que no tiene los votos de la cantidad de gente que se necesita para ser presidente de la República, punto. Bueno, y resulta que de la nada la gente que estaba reclamando porque no llegaba ayuda, porque la ayuda estaba descoordinada, porque las casas que le estaban dando a las personas son de una calidad horrible, no van a soportar un invierto esas casas, entonces todos empezaron a decir bueno, ¿y dónde está la ministra de enlace? ¿Dónde está Camila Vallejo? Y fue ahí, recién ahí, cuando sin ningún respeto se comprobó que la ministra Camila Vallejo ya no era la ministra del enlace. Se fue calladito, se fue calladita. No le contó a nadie y se fue sin avisar y dejó de ser el enlace de la emergencia en Valparaíso hace un mes. Hace un mes que Camila Vallejo se fue de Valparaíso, dejó de ser el enlace de la emergencia del medio incendio de Valparaíso y no le había dicho a nadie. Estaba calladita. La gente no sabía. Todos decían, oye, pero está haciendo una muy mala labor Camila Vallejo. ¿Qué pasa acá? ¿A quién le reclamamos? ¿Con quién hablamos? Y resulta que esta pastita, que esta fichita, se fue sin avisar. Dejó votado esa especie de puesto de ministra del enlace de la emergencia. Se fue simplemente. ¿Por qué, me pregunta es después que el 8 de febrero Gabriel Boric la había anunciado con bombos y platillos que iba a ser la ministra, que iban a poner a una mujer potente ahí, potente no sé en qué, Camila Vallejo? Y resulta que cuando se fue, se fue calladita. Gabriel Boric no comunicó con la misma rimbombancia que Camila Vallejo se había ido. Se fue simplemente. Porque en este gobierno toda esta gente que son, que pertenecen al círculo cerrado de Gabriel Boric, Camila Vallejo en su momento, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, toda esta gente se mandan absolutamente solos. Se mandan solos porque ellos, como son íntimos amigos del presidente de la república, no le tienen ningún respeto y esta es una relación atípica entre un presidente de la república y sus ministros. Es una relación absolutamente atípica. acá no hay ninguna autoridad. ¿Quién salió perjudicado? Como siempre los vecinos y mientras más pobre sea el vecino, más perjudicado salió porque hay algunos que de alguna forma se las pudieron arreglar ellos solos. la gente en Valparaíso, la gente que fue damnificada por el mega incendio está sufriendo terriblemente. Se viene un crudo invierno encima y las casas todavía no están entregadas, todavía no están construidas, todavía no están arregladas y esta perlita simplemente se fue sin avisar. Una vergüenza más de tu gobierno, Gabriel Boric. Nos estamos viendo queridos amigos, que Dios los bendiga. La Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo